...y les habla Curso, usar las orillas, los dos primeros goles lo habilitaron a Ramírez, Villar y Miranda. Ahora la pelota llega, que bien que levanta la vista el jugador de Godoy Cruz y entra el volante. ...que recorrió todo el ancho del terreno encontrando, tratando de buscar su posición, ahí llega a tomar este rebote, un zurdazo perfecto, esta maniobra descolocó la estructura defensiva. ...y los primeros goles.